Me huele a tierra mojaca, me huele a llanto del cielo, me huele a lluvia encantada cuando se esconde en el suelo. Toda la tierra despierta, los pajaritos se asoman y la cosecha se acerca, porque ya siento su aroma. Y la cosecha se acerca, porque ya siento su aroma. Ay, pero cuánta tristeza cuando la tierra está seca. Y qué alegría cuando la lluvia baña mi cara, borra mi angustia. Y qué alegría, ay, cuando llueve, ay, cuando llueve, cuando llueve. Ay, pero cuánta tristeza cuando la tierra está seca. Y qué alegría cuando la lluvia baña mi cara, borra mi angustia. Y qué alegría, ay, cuando llueve, ay, cuando llueve. Cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve.